El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, Leopoldo Steven Samaro, aseguró que los trabajos de rehabilitación de la tercera etapa del Paseo Carranza podrían concluir por completo en los próximos días. El funcionario, quien indicó que la armonización completa de las tres etapas de Avenida Carranza incrementará la plusvalía de la zona, además de ser un atractivo para el comercio y el turismo, señaló que se encuentran prácticamente en los últimos toques de esta obra. Terminaron de colocar la paleta vegetal, en la cual ya se colocó una buena parte, y ese fin de semana, y empezando la que viene, se terminaron de colocar los encinos rojos. Junto con esto, se colocó todo el equipamiento urbano, que son las lámparas de iluminación para vehículos y para las banquetas. Se colocaron también las bancas, que se vienen viendo desde el principio, el mismo estilo se mantiene. Con relación a la superficie de rodamiento, Steven Samaro mencionó que durante los próximos días también se trabajará en los últimos detalles propios de la señalética vial, para así completar las tres etapas del Paseo Carranza, que involucra a esta importante arteria, de la calle Euresti hasta el Jardín de Tequis y la Iglesia. Se están pintando las líneas separadoras de carriles y toda la señalética horizontal que va sobre el pavimento. Con esto se da una armonización completa, en donde las tres etapas se ven como una sola. No se va a notar diferencia entre cuál fue primero y cuál fue después, ya que la uniformidad va a ser total. El titular de la CEDUBOB dijo que el compromiso que se tenía con los trabajos en esta importante avenida se cumple en tiempo y forma y se espera que una vez que termine la contingencia sanitaria pueda ser inaugurada esta vía. CN13 Noticias.